¡Buenos días! ¡Es la semana, gaming gamers! Tomen sus picos, porque es hora de Minecraft. ¿No es así, Sven? Sven dice que sí. ¡Excelente! Hicimos muchos cambios a la... No, realmente. Solo puse estos objetos en la pared y ahora ya sé qué hay en cada cosa. Muy épico. Gracias, chicos, por el buenísimo tip. Además, ahora soy millonario. ¿Verdad que sí, Sven? ¡Somos súper ricos! Sí, lo somos. No te voy a dar nada. Ok, hay algo que quiero hacer. Sí, sí, espera. ¡Ya voy, Sven! No te preocupes. Ustedes me dijeron que puedo teñir su collar si tomas un tinte y das clic sobre él. Así. ¡No te pases! ¡Sven, te ves increíble! ¡En serio! Muy guapo. Aquí tienes. Te amo. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Está la llamita y vaca de agua. ¡Oveja de agua! Está aquí, por supuesto. Oye, ¿en serio? No estás pensando en escapar, ¿cierto? ¡Guau! Te ves muy sexy, Lisa. Eso pensé. ¡No me contestes, niña respondona! Silencio. Basura. Basofia. Escoria subhumana. ¡Tú! Me aseguro de alimentarlo para que no desaparezca. Solo lo suficiente para mantenerlo vivo. Ahí tienes. ¡No! Me des corazones. ¿Qué más? Jorgen está aquí. Vaca está aquí. Llama está aquí. Momentos épicos. Ah, sí. Ustedes me dijeron que puedes poner una alfombra. No tienes que tener una reja. Solo pon una alfombra. Buen trabajo, Notch. Malandro de olla. Y también tenemos cerdos ahora, supongo. No sé. Ellos me aburren. Tomen, tomen. También gallinas. ¡Hola, gallinas! Perdón, olvidé su comida. ¡Ay, se van a morir de hambre! Esto es muy triste. Ah, sí. Y me dijeron cómo arreglar mi granja con las calabazas y los cactus también. Porque pones un bloque y dejas uno libre. Y ahora, el negocio va bien. El negocio va bien. No voy a mentir. Este veterano del Minecraft sabe lo que hace. Ah, ya me acordé. Quiero quemar este árbol porque está en mi camino y es súper molesto. ¡Hola! Eso es. Arde. Quemada épica. ¡Oh, sí! También quería hacer esto. Ustedes dijeron... Ustedes me dijeron... ¡Sven! ¿Qué haces ahí afuera? Ustedes... ¡Ay, no! Debería estar caminando con esto en la mano. ¡Sven! Ven aquí, por fin. Necesito un estandarte. ¡Ah, perfecto! Tengo seis. Ok. ¡Tu madre es un clic! ¡Chicas huepas! Ok. ¡Aruko-ton! ¡Dime aruko-ton! Y luego... ¡Bing-bong, bing-bong! Oigan, recuerdo esto porque yo minecrafteaba antes que tú. ¡Cállense! ¿Qué? ¡Funcionó! Ok, cool. Ah... Tinte amarillo. Tinte amarillo. Tinte amarillo. ¿Dónde está mi tinte amarillo? ¿Aló? ¿Cómo está tú? Esto no va a alcanzar. ¿Es todo? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Esto es suficiente? ¡Bing-bong! Ah... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Come papa! ¡Cele... eso es! Ok, ok. Ten mucho cuidado. Es una... Puse una alfombra aquí. Solo... Siéntate. 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 Buen chico. Ok. Hacemos la bandera sueca y aparentemente... ¿Puedo hacer... esto? ¡Oh! ¡Oh sí, gamers! ¡Oh sí, semana gaming! Vaya que me veo bien. ¿Puedo verlo? ¡Sí! Yo y los chicos. Yo y los chicos. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Eis Ben! Por favor. Mira eso. Eres The Dude. Es genial. Gracias por sus tips, chicos. Ok. Tenemos planes para hoy. Y... Va a ser muy épico. Porque, si recuerdan, el episodio pasado tuvimos unos problemitas con los asaltantes. Se van a morir, básicamente. ¿Cómo hago dinamita? Ok. Creo que, si no mal recuerdo... Uh... Bing bong bing bong bong. Uh... Bing bong 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 bong. Bing. Ok. Cool. Sven, te llevaría conmigo, pero va a ser muy peligroso. Ok. Semana gaming. Vamos con todo. ¿Debería hacer pantalones Gucci? Todos me dicen que haga pantalones Gucci. Hagamos pantalones Gucci. Quería hacer pantalones Gucci desde hace un buen rato. ¿Qué hace tinte verde? ¿Algas? Tal vez. Yo no so. ¿Aló? ¿Algas? ¿Hacen tinte verde? Revisemos. No, no es así. Necesito los Gucci verdes. No puedo ir a la aventura sin mis Gucci. ¿Cómo hacer pantalones Gucci? Tinte verde. ¿Cactus? Tengo de esos, ¿no? Bing bong bing bing bong. Hagamos tinte de Shandia. Espera. ¿Qué? ¿Nunca has jugado Tuber Simulator? ¿Cocinas el cactus? Así es como lo hace Gucci, ¿no? Wow. ¿Cocinas el cactus? Protección contra explosiones y contra fuego. ¿Y cómo se hace armadura de cuero? Boom. Ok, gamers. Ok, 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 gamers. Bing. Bang. Bong. Tengo un paquetón. Aquí vamos. ¿Por qué lo hice verde? Azul hubiera sido mucho mejor. ¿Qué rayos hice? Por lo menos es Gucci, ¿no? Ok, ya. Lo cambiaré, Sven. Lo cambiaré, lo cambiaré. Ok, ok. 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 Y hoy el chico. Nos vamos de aventura. Es high. All right. Ok. A ver cómo nos va. Defiende el fuerte por mí, Sven. Ahí está. Ahí está, manito. Es la hora de la verdad, baby. Con este pez. A ver. Ok, tal vez sí entro con... Ok, el plan es, entro corriendo, cierro todas las salidas, pongo la bomba y la hago volar frente a ellos para ver sus lágrimas mientras lo hago. Míralos. Mira qué idiota. ¿De qué están hablando? Cabra de bolones. Y aquí vamos. ¡Por Suecia! ¡Fuera de mi camino, gamers! ¡Boom! No lo creo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Makayero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Yotaro! Ok, queremos uno en cada piso, ¿verdad? ¡Bing! ¡Bum, bum, pam! ¡Bing! Ah, ¿qué? Hay un pequeño error en la Matrix. ¿No puedo poner redstone hacia abajo? ¿Qué es esto? ¿Gamer Wii? ¿Es broma? Sí, sí, funciona. Miren, gamers, funciona. Ok, ya épico. ¡Bang! ¡Bing! ¡Bum, bum! ¡Bum! Debemos destruir las escaleras. ¡Au! Mira qué enojados están. ¡Babosos! ¡Nada va a salvarlos! ¡Nada! ¿Pongo otra bomba aquí? No sé cómo funciona. Me lleva. ¡Se me acabó la redstone! Será una mecha corta, chicos. Será una mecha... Será una mecha muy corta. Ok. Ok. Ok, gamers. Es la semana gaming. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No pasó nada! ¡No! ¡Me muero! Defensa. Comer y huir. ¡Ay, Dios! Pensé que lo había volado. Nos tendieron una trampa, una trampa. Rayos, son demasiados. Es la semana gaming. ¡Maldita sea! Ok. ¡Santo Dios! ¡Hay demasiados! ¡Gebus Trisco! ¡Me llevan las albóndigas! ¡Jayzas! Ok, 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 ok. Nuevo plan, nuevo plan, nuevo plan. Nuevo plan. ¡Oh, Dios! ¡Me asustaste! ¡Son demasiados! ¡Ok, ok! ¡Venga, vamos! ¡Miren! ¡No explotaron! ¡Venga, Dor! ¡Gamers destrozados! ¡Denme todas sus cosas! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Mira, dejaron cactus! Ok, gamers, hora de huir. ¡Oh, es mad! ¡Oh, es mad! Ok, creo que eso fue un gran éxito, ¿no? Jorgen estuvo increíble. Desearía que hubieras estado vivo. Ok, vamos a tomar un poco de paja y carne porque vamos a tener que salir. Realmente quiero ir a una buena aventura con Jorgen y Sven juntos. Ustedes me dijeron que puedo poner a Sven y a Jorgen conmigo en un bote. Y yo pensé, ok, eso es épico. Sven, empaca tu mejor sonrisa porque este día cabalgamos juntos. A ver, ¿hacia dónde no he ido todavía? Ya fui al sur. Debería intentar esta dirección. Sven, si vienes, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan lindo! ¿Qué iremos a encontrar? ¿Qué sé yo? Aventura épica de gaming. Agua. ¡Asombroso! Yo creo que tengo que ponerle la correa a Jorgen. Ok, Sven, entra al bote. Ve dentro del bote. Entra en el bote, Sven, es seguro, no temas. Es... ¡Ay, qué lindo! ¡Jorgen! ¡Vuelve! ¡Me lleva! Ok, y ahora yo entraré. ¿Sigue dentro? ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¿Funcionó? ¡Oh, por Dios, sí! ¡Qué lindo! ¡Oh, sí que sí! Y hoy los chicos de aventura. Creo que ya fui ahí, ¿no? Tal vez deba ir al sur. ¿Estás bien, Jorgen? Dime si quieres descansar, ¿eh? El vikingo sueco descubre nuevas tierras. Viejo, quiero encontrar un templo bajo el agua. Sería tan genial. Sé que existen en el juego, pero no he encontrado nada todavía. ¿Jorgen? Ah, ¿Jorgen? No, no, no. ¡Jorgen, Jorgen, 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 Jorgen! ¿Qué haces? ¡La rienda! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Jorgen! ¡Por favor! ¡Pensé que estabas a salvo! ¡Por Dios! Al menos Sven se queda en el bote. ¿Podemos conseguir un chaleco salvavidas para Sven? ¡Ah! ¡Encontramos un barco hundido, gamers! Con bloques de magma. ¡Ah! ¡Encontramos un templo hundido! Ok, esto es perfecto. Sven, tú en el bote. ¿Cómo practicamos? ¿Jorgen? Ah, quédate en la arena. Primero descubrimos el... ¡Ay, por Dios! Ah, wow. Podría haber peligro ahí dentro. ¿Nunca me habían dado estos materiales antes? Este es un templo de agua. Viejo sería tan feliz. Eso hundido es una ruina, ¿verdad? ¿No hay tesoro? Si no puedo conseguir botín gamer épico, no me hagan perder mi tiempo, ¿verdad, Jorgen? ¡Perfecto! De eso estaba hablando. Ok, genial. Le sirve a Jorgen, aunque no a mí. ¿Algo más? Usualmente hay dos. Ok, el gaming debe continuar. Con o sin botín. No se trata de lo que encontremos, sino de divertirnos, chicos. No se preocupen. Vamos a encontrar el loot. ¡Oh, épico! ¡Ah, excelente! Ok, Jorgen, tú vienes conmigo. Sven, tú en el bote. Cuida el bote, Sven. Así es como me hice rico. Porque estos te dan un buen de paja o trigo, como sea. Me robé el trigo de todos y se los vendí después. Y me dieron mucha plata. Stoings, amigos. Hola, gamers. Me llevo sus cosas. Tomaremos estos y los revendemos. Momentito, por favor. Ahora, señor, ¿quiere hacer business? Ok, épico. Un placer hacer negocios, buen hombre. Estos tipos sí que son ricos. No me gustan las ciudades pobres que luego me tocan. Mira cómo se baña la piedra. Qué lindo. ¿Disfrutas? Ok, no, olvídalo. Casi oscurece. Debería dormir aquí. Hola, gamers. ¿Dormieron bien? Eres adorable. Ok, ya nos vamos. A Jorgen le asusta un poco el agua. Pero es segura, tranquilo. Buscamos un templo del agua. Encontraremos templo del agua. Oh, lo encontré. ¿Creen que Jorgen esté bien si lo dejo en el agua? ¿Qué le pasa, Jorgen? ¿Se sentirá conmigo? Nademos, Jorgen. Ay, no, es peligroso, Jorgen. Vuelve, vuelve, vuelve. Oh, wow, 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 wow. Dale, Sven. Wow, nos dejó oro. Gracias. Luego, por el botín, gamers, aunque no hay nada. Jorgen, por vida de Dios. Asustas a Sven, Jorgen. Vuelve, ¿qué? Hasta en el agua. Es literal físicamente imposible lo que acabas de hacer. Ven aquí. No nos iremos. Jorgen, no nos iremos. Es mejor si... Dios, ¿sabes qué? La Rey 1 nunca habría hecho esto. Dios santo Dios. Jorgen, mira a otra ciudad a la que hacerle stoinks. Los gamers se quedan en el bote. Ala, sí, que son ricos. Ahora... Ahora podemos comprar pantalones Gucci en lugar de hacerlos. En lugar de hacerlos piratas. Es impresionante. Santa madre de la plata. ¿Qué es esto? ¿Hay un barco pirata en tu ciudad? ¿Qué? Esto es... ¡Oh, por Dios! ¡Qué loco! ¡Asombroso! ¡Hay un gato! ¡Oh, por Dios, sí! He estado cargando peteces para domesticarte. Gatito. ¿Vas directo al balde? Ok, tienes que escapullirte hacia el gatito. ¿Quieres esto? Gatito, gatito. Gatito, gatito, gatito. Gatito, gatito, gatito. Necesitamos paralizar al Michi. ¿Desapareció? Tú no viste nada No puede haber testigos Está oscuro, pero tal vez eso sea mejor Porque ahora podemos ver El agua Si se ilumina ¡Wow! ¡Mira eso, viejo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es un tipo con arpón! ¡Ay, no puedo con el tipo del arpón! ¡Oh, Dios! Ok, es hora del gaming ¡Oh, Dios, Juergen! ¡Se valiente! ¡Se valiente, Juergen! ¡Changus! ¡Uh, sí me dio! ¡Me lleva! ¿Dónde está? ¡Sube, cobarde! ¡Oh, Dios! ¡Le dio a Juergen! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Juergen! ¡Oh! ¡Juergen! ¡Le dio a Asmen! ¡Le dio a Asmen! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto no está bien! Ok Tranquilos, gamers Primero Primero, Juergen Listo Después, Juergen Tal vez soy el único tonto que hace esto Ok, su vida está llena Otro templo del agua Bueno, este no se ve tan mal Ok Juergen Juergen, ¿qué haces? ¡Súbete! ¡No, no, 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 no! Juergen Juergen ¡Sube! 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 ¡Que te subas! ¡Ay, no puedo hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¡Ya, sube! ¡Sube! Está bien, está bien Ok, vas a estar bien Tranquilo, vas a estar Vas a estar bien ¡Sube! ¡Que te subas! ¡Te salvaste, Juergen! ¡Te salvaste! ¡Oh, mi amigo gamer! Ok, vámonos a casa ¡Vámonos! ¡Ningún tesoro! Vale más que la vida de Juergen Ni la tuya, Sven No eres un submarino, Juergen No sé de dónde sacaste esa idea ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Sven! ¡Sven! ¡Nada, Sven! ¡Oh, Dios! ¡Sven! ¡Nada, Sven! ¡Nada, Sven! ¡Regresa! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Suelta la correa! ¡Sven! ¡Qué! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡No! ¡Me lleva! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Sven! 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 Debe estar aquí ¡Sven! ¡No, no puede desaparecer! ¡Puede respirar bajo el agua! ¡Jergen! ¡No puedo encontrarlo! ¡Sven! Tal vez se perdió ¡Sven! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sven! ¡Jergen, deja de nadar hacia allá! Ustedes me escucharon, ¿no? No estoy loco, ¿verdad? ¡Ve abajo! ¡Sven! ¿Dónde estás? ¡Sven! Si construyo una plataforma, a lo mejor se teletransporta. ¡No! ¿Por qué no escucho todavía? Lo sigo escuchando. ¡Está aquí! ¿Cómo puedo recuperarlo? ¡Esto no ha terminado, Jergen! ¿Dónde está? No me importa lo valiosas que sean, salvaré a Jergen a cualquier precio. ¿Se teletransporta aquí? ¡Aparece, Jergen! ¡Aparece! 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 ¡Jergen! ¡Jergen! ¡Estás bien! ¡No! ¡Oh! ¡Come, come, come! ¡Ay, vamos a sacarte, amigo! ¡Vamos a sacarte de este lugar horrible! ¡No es un buen! ¡Ok! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ay, no! ¡Ok! Voy a tener que construir como un túnel ¡Oh, Dios! No sé cómo hacerlo ¡Debes estar aterrado, Jorgen! ¡Debiste estar aterrado! Mientras no se nos acabe el aire Oigan, ¿se puede nadar hasta aquí, no? ¿Y si las burbujas lo atrapan? Lo mejor será poner una defensa ¡No me atrapará ni a Jorgen! ¡Ni a Sven! ¿Puede nadar? ¿Y si le pongo la correa? ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ven! Ok, ok, ok Ok, solo cubramos este hoyito ¡Ay, no! Está sufriendo bastante Tranquilos, Ben Está bien, no te preocupes ¡Ay, no sé cómo lo voy a lograr! Ok, ok, ok Tengo una idea, tengo una idea ¡Jorgen! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, Jorgen! ¡Está vivo! Jorgen, aunque sea, finge estar feliz Voy a tener que tomar las riendas Sí, ya sé que no te gusta el agua, Jorgen Pero no hay de otra Corre como el viento, Jorgen Corre como el maldito viento Venga, 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 vengador Quédate con llama Ay, no, ya usé todos mis materiales Ok Sven está muy solo en una cueva ¡Bajo el agua! Vamos, vamos, vamos Sven fue como el padre que nunca tuve Fue como un hijo para mí Como mi propio hijo Ok, gamers Necesito su ayuda Cualquier consejo que me den Para sacar a Sven de esta cueva Lo tomaré con gusto Ayuden a un gamer No te preocupes, Sven Porque estos pibes, los niños Los niños nos salvarán, amigo Ay, por Dios Ay, me duele terminar aquí ¡Suscríbete al canal!